Sí, hablamos de estos verdaderas acróbatas del delito, porque fíjense la capacidad que tienen de trepar tomado de columnas para poder alcanzar sus objetivos. En este caso estamos hablando de cables de electricidad, pero miren, este es el accionar, abrazado con las piernas y sus propios brazos a esta columna. Luego accede a una de las rejas de la parte superior y esto le ayuda también para poder alcanzar el techo. De esta forma, después, se toma el trabajo de cortar los cables y llevárselo. Todo quedó registrado en las cámaras de videovigilancia del barrio, según los vecinos, luego lo denunciaron y pudo ser atrapado. Esto ocurrió en la zona de 27 de Febrero y Campbell. Miren de la forma que se desliza para tomar nuevo el suelo y huir del lugar. Con Gabriela Peralta estamos trabajando allí y con los vecinos. Hola, Gaby, ¿cómo estás? Sí, Sonia, están hartos, hartísimos los vecinos. Buen mediodía. Como te decía, están hartos los vecinos, hartísimos de la delincuencia. No solamente en lo que queda captado por cámaras de videovigilancia, sino también debido a lo que padecen a diario en distintos hechos delictivos. Aquí están ellos, los vecinos, que se reúnen para quejarse de esta situación. Y del otro lado de la calle, lo que es Campbell, vas a ver el paredón del cementerio. ¿Por qué te señalo esto? Porque ese espacio no solamente es víctima también de la delincuencia, sino además se convierte de alguna manera en cómplice. ¿Por qué te señalo esto? Porque los delincuentes utilizan el predio del cementerio para ocultarse, para, por ejemplo, dividir los bienes que han robado, para quemar en las inmediaciones los cables y de esta manera tomar el cobre. Es decir, es un problema, además de también ser un espacio, que padece la delincuencia. Vamos a compartir la palabra de Sergio, que me parece que es clave. ¿Por qué? Porque en apenas una semana le ingresaron en dos oportunidades. Y él ahora tomó la determinación de dormir en el interior de su fábrica para no padecer que la desmantelen. ¿Por qué dice esto? Le robaron en bienes unos 6 millones y medio de pesos. Imaginemos lo que representa esto para una pyme. Compartimos la palabra de Sergio y después hablamos con los vecinos. No, esta fue la primera vez hace muchos, muchos años, mucho. Hará 30 años me entraron, pero me robaron muy pocas cosas. Ahora no, ahora me desvalijaron completo, completo. Tres máquinas de agujería a batería, una adentro de un estuche que viene con una amoladora que también es a batería, circular, una sensitiva, una máquina de soldar, las nuevas, las chiquititas. O sea, no, no, me hicieron un desastre, un desastre. Me rompieron toda la instalación de cobre que tengo en las cámaras, me rompieron toda la instalación de cobre. Llamé a la policía, vino, vino a la pedir, me dice que no pudo sacar las huellas de la tirada porque, ¿qué pasa? Dice que hay tierra. Pero ahí arriba, pasaron por arriba y lo limpiaron todo, arriba del equipo. Así que las huellas estaban, ¿entendés? Así que fue y hacía... ¿Qué me presenta para vos lo que te robaron en términos económicos y para tu actividad? 6 millones y medio, y lo puedo comprobar que son 6 millones y medio de pesos. ¿Qué va a hacer? La verdad, la verdad que me duele porque fue un sacrificio de 45 años que estoy acá. ¿Entendés? ¿Lo robaron en cuánto tiempo? Imagínate que estaba el otro sinvergüenza ahí en la esquina que era un ciruja que se hacía que estaba en la calle y le prestó el carrito de supermercado. Cuatro viajes hicieron de supermercado. Me robaron evaporadores de arriba, de allá. Me desvalijaron, todo, todo. ¿Cómo haces para trabajar sin las herramientas? No, tuve que salir a comprar de vuelta, alguien me prestó herramientas. Decí que tengo mucha gente conocida que me ha prestado herramientas para que vuelva a empezar a trabajar. Otras tuve que ir a comprar, pero no puedo comprar tanta herramienta. ¿Por dónde se meten? Por el agujero que se ve hacia arriba. Está todo cerrado con tejido. Están los dos motores, pero había quedado un huequito así chiquitito de 20 centímetros por 25, por 60. Hasta una batería que estaba ahí arriba. Ahí, nueva, 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 que yo la había comprado para el auto, me la robaron también. Así que, imagínate lo que me llevan. Una lámpara, me llevan una lámpara de bronce antigua. Así que ya no sé qué hacer. ¿Cómo te proteges ahora? No, me quedo yo acá a dormir, me voy un día a duermo, otro día me vengo acá a dormir para cubrirme yo. Imagínate que ese día que me robaron, hice la denuncia, todo, pa, pa, pa. Si te meten acá adentro y estás vos, ¿qué vas a hacer? Y me voy a defender como pueda. Que Dios me perdone, estoy yo, y yo, y siempre yo. Yo soy un hombre grande, me voy a defender como yo puedo. Pero es una vergüenza que te digo que a la noche volvieron a venir. ¿Entendés? Sé el nombre porque se nombraron, porque se quedaron enganchados en un tejido de allá arriba. Entonces, a ver si me entendés. Por eso sé cómo se llama el tipo y todo, fui a hacer la denuncia. Listo, pero no hicieron allanamiento, nada, hasta hoy no hicieron nada. ¿Qué va a ser? Imagínate que cuando van a hacer allanamiento ya no encuentran más nada. Bien, bueno, pobre hombre, pobre Sergio. La verdad es que uno siente mucho lo que ocurre, lo que le ocurre a un laburante total y que a veces en vez de descansar va a ser de sereno de su propio taller, ¿no, Gaby? Decíamos, deben ser varios delincuentes, algunos que ingresan de alguna forma a los techos, otros que trepan las columnas, que tienen al barrio mal traer. Sí, claro, y no solamente Sergio hace de sereno. Acá los vecinos no salen a ningún lado porque tienen miedo que les pase lo mismo, que les desmantelen las viviendas en su ausencia. Esta es la realidad que ellos padecen a diario. Subió por la columna que está frente a tu casa. ¿Qué sensación te genera eso? Y una sensación muy fea, inseguridad. Ya no se puede vivir así. Sí, acá uno no es dueño de salir de su casa, ya es cansador esto. Le han robado al muchacho la fábrica, a la otra fábrica que está pegada, a la fábrica que está por 27, nadie hace nada. Saltan al cementerio, no hacen nada, no se puede meter la policía. Los del cementerio no hacen nada tampoco. Ya estamos en tierra de nadie acá. No hacen nada. ¿Por qué señalan ustedes que no están haciendo nada? ¿Qué les gustaría que hagan la fuerza? Y bueno, nos gustaría que haya más presencia policial. Acá, bueno, yo trabajo en el corralón que está acá a mitad de cuadra y estamos cansados de que se metan, nos hagan cosas de los camiones, cortan los cables. Entonces, uno llama, en el momento los vecinos, bueno, nos han ayudado un montón de veces, se han llamado los encargados, pero en el momento se llevan las cosas y la verdad que los daños que hacen, nadie se hace cargo después de eso. Robos más robos, ¿cómo se protegen? Entre nosotros mismos nos protegemos. Nos toca salir, perseguirlos y cuando se logran capturar, llamamos a la policía. De resto, no viene nadie por acá. Somos nosotros y prácticamente tenemos las meras fábricas, entonces aprovechan, porque al frente está el cementerio, las fábricas, ven las casas solas y muy poco que pasa la policía. Entonces vienen y se llevan las cosas. ¿Se meten con el trabajo? Porque también tantos robos padeciendo en empresas. A nosotros en la fábrica es la segunda vez que nos roban los cables. O sea que nos para toda la producción, completamente, no podemos hacer nada. Y vos tenés que, se dispara la alarma a la noche, ellos nos avisan, nos llaman los de la alarma. Bueno, sinceramente, es un poquito tierra de nadie, esto me parece. 27 de febrero y Campbell, como verán aquí, movilizados los vecinos, trabajadores, que la verdad que están padeciendo una situación que los obliga a estar encerrados en sus propias viviendas y aquellos que trabajan en este espacio, encontrarse todos los días con que no saben si van a poder desempeñar la tarea que tienen dispuesta. Porque los delincuentes están ganando esta batalla a los vecinos, que se protegen como pueden. Sí, qué convocatoria, Gaby, porque fíjate que te acercás por ese poste, de esa columna, de esa casa donde está la vecina, pero todos vienen y cada uno tiene una historia distinta. Cómo interfieren los robos en la vida cotidiana, ya sea para los que habitan allí o para los que trabajan con fábricas, como escuchábamos, o talleres. Bueno, gracias, Gaby, y seguimos recorriendo la ciudad. Hasta pronto.